La torre 18080, ¿está lo borros de un siglo 0,5? ¿Andrés a vos? ¿Sí? Están llegando a 100 kilómetros. 100 kilómetros. ¡Gracias! 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 ¿Me puedes hacer una foto? ¡Gracias! 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 ¡No se lo van a creer en el cole! ¡Gracias! ¡Gracias, Diego! ¡Gracias por aquí! ¡Gracias! ¡Florentino! ¡Llegó tarde a una boda! ¡Gracias! ...piscina de agua fría y piscina de agua arreglada. ...piscina 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 de agua arreglada. Bueno, pues somos Arcade, venimos ayer por la noche en tren, somos de la Peña Celtiza de Arcade, creo que venimos aproximadamente unos 15, unos llegaron hoy, por la mañana acabo de hablar con el presidente que ya está en el Bernabéu, y nada, venimos todos ilusionados a ver si damos la campanada en el Bernabéu. Intentamos ir a San Sebastián, que sí que fueron algunos, queremos ir también a Bilbao, pero bueno, depende un poco de la disponibilidad de los trabajos, etc. Y este cuadro muy bien, y pues mira, aprovechamos. Pues que mucha fauteza, que nos queda poco, que asegurar la salvación cuanto antes, que siempre estamos ahí pendientes de un hilo, y nada, si se puede conseguir algún objetivo más, pues mucho mejor. Vale. Venga, a la Celta. Gracias chicos, ven. Pues somos una Peña que se creó hace un par de añitos, y nuestros inicios fueron en Barreiro, aprovechando ya que el Celta B jugaba allí, pues mira, quisimos dar un poco de tirón. Hoy, por ejemplo, salimos a las 7 de la mañana desde Balaidos, yo sin dormir, o sea porque trabajo de noche, y en el bus de la Cerecen de Peñas llegamos hace nada, hace una hora y media a Madrid. Y nada, quedaremos aquí a dormir y mañana de vuelta a Balaidos. Y el miércoles de nuevo a Balaidos, claro. Vamos equipo, que estamos con vosotros en esta reta final. Vamos a darlo todo, ¿vale chavales? A la Celta. Podemos, sí se puede. ¡Ale, ale, aleú! ¡Ale, ale, aleú! ¡Neal un Centale, o seguimos verte! Era una bonita pericia... ¡Gracias por favor! ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ey! ¡Y! ¡Ey! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Si me escucha mi padre me mata, yo creo. Somos de Atlético. De Atlético. Ella, ella. Su familia. Siempre he estado ahí a dos bandas. ¿Te está convenciendo o no? Un poco, sí. Nada, que espero que vayamos para arriba, asegurar la permanencia cuanto antes. Y a la Celta siempre. Paloma, ¿tú un mensaje? Lo mismo, venga. A la Celta también. ến de la Celta. La Celta Jefóre está escrívenida. En estacelanada. Comunicación, su escuela de arte. En este no hay borde. Veamos el mensaje de tensión. Movienie de des Kaplyminas empiezas a ál の. A la Celta, en este no hay borde de más ultimo vimos hasta la misma, Voy a el mar. Y va a la 좋은�� de la lentil во final. Querences temporales como del futuro, de la Navidad Prop강. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.